Hola a todos, mi nombre es Sofía Medina, bienvenidos al primer capítulo de Numeral, lo que suena en Meridiano 70 TV. Para los que no saben, este es un espacio dedicado para enterarnos de la música, del cine, de todo lo viral que está sucediendo a nivel nacional y a nivel global. Así que empecemos con esto, prepárense, preparen esos oídos para inundarse de buena información. Primero, The Walking Dead ya inicia su camino para la décima temporada. Su productora ya está en conversaciones con todo el equipo de trabajo para darnos una excelente décima temporada. Segundo, la mamacita de Ariana Grande se convierte en Regina Gyrgyr de Chicas Pesadas. Todo esto para su nuevo videoclip y así nuevamente este artista está trayendo al cine las grandes películas románticas de la década de los 2000. Tercero, después de 10 años, Hellboy regresa. 2019, 27 de mayo, más sangriento y más violento. Cuarto, lastimosamente nos vamos a quedar sin el papacito de Christian Grey porque el actor ha confirmado en todas sus redes sociales que no volverá a aceptar el papel de la trilogía. Quinto, Marvel se está metiendo en absolutamente todo. ¿Cómo les parece que han descubierto un nuevo dinosaurio que habitaba en Brasil hace muchísimo tiempo y que por sus características y actividades lo han nombrado Thanos? Mis amores, espero que les haya gustado muchísimo este primer capítulo. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, estar pendientes de todo lo que estamos sacando, darle like, compartir, seguir todo lo que se pueda y estar ahí pendientes porque Meridiano 70 TV se está inundando de todo, en especial de Numeral Lo Que Suena. Suscribirse a nuestro canal. Suscribirse a nuestro canal. De este parcial. Reguto. Repetimos. Recuerden.